¡Ya se viene Grupo Play que la rompe! ¿Ya sabés lo que baila Grupo Play? A mí me ponés Grupo Play y me tenés arriba del parlante. ¡A ver! ¡Quiero que me bates un canterazo! ¡Así, así, frente al bar! ¡Cómo me gusta esta banda! ¡Cómo me gusta Combate, pero te pregunto! ¡Esperá! ¿Qué? ¡Esperá! ¡Cálmese! ¿Sos de Salta, Ushuaia, La Rioja o mismo de acá de Buenos Aires? Bueno, ahora tenés la posibilidad de conocer a tu ídolo de combate sin moverte de tu casa. ¡Es muy, pero muy fácil! ¡Sí, de verdad! Escuché, jefe. A ver, comence. Tenés que mandar un SMS con la palabra CONOCÉ al 2090 y ya estás participando por un video llamado. ¿Viste esos videos que hola, hola, pero que se ven y maten? Conocé al 2090 y lo hacés con uno de ellos, con el que quieras. Acordate. Conocé al 2090 y pregúntale todo lo que siempre quisiste saber. Ahora sí, antes del Grupo Play, Play, Grupo Play, Play, Play. Cortá, cortá todo. Cortá todo, por favor. Gracias. ¿Te vas a explotar o no te vas a explotar? ¡No! Estoy harto de vos. Vamos a ver si la pueden hacer explotar los participantes. Vamos a arrancar con los chicos del Grupo Play. Lo invito a Fabi y a Romy. Fuerte el aplauso, ya lo vimos antes, pero aplauso de vuelta a los muchachos del Grupo Play. Ya lo vimos antes, ¿todo bien? Tranquilo, hola Fabi, hola. ¿Todo bien? Bueno, escuchen. Yo acá no les quiero preguntar de música, sé que la rompen. Ahí los está esperando Laurita. Ahora, ¿se le animan a meter un par? Primero ponete, pon ahí. Nosotros queremos hacer explotar la sandía. ¿Vos lo viste esto? Sí, terrible. Obvio, lo vi, pero me da un poco de miedo. No tengas miedo. De última, si no llegás a cantar, te reemplazamos. Brenda canta, no te das drama. No, Brenda no, Barbie canta. Bueno, no, las damas primero. ¿Con cuánto vas a arrancar? Tiene que ser doble. Cuatro. ¡Hija de...! ¿Dos? No, está mal, no, es un exceso. No, me arrepentí, dos. Dos, ahí está. Dobla, tenés que doblarla. Atención, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer Romy. Doble. Y, ayúdalo, no seas maleducado. Yo te tengo el micrófono. Téngame, gato. A ver, Grupo Play va a intentar hacer explotar a sandía. Chicos, la protección, boludo. Te vas a quedar sin carrera. ¿Vas a explotar o no? No. Bueno, a ver. Vamos, chicos, ¿eh? Uy, eso monte. Quiero verte bailar y quiero que me das tus caderas, ¿ok? Quiero verte explotar. Ah, quiero verte explotar en la nueva versión de Grupo Play. Ah, me gusta, eh. A ver. Quiero verte explotar. Fíjate, fíjate. ¿Sabés qué? Perfecto, perfecto, perfecto. Me encantó. Esperá, quiero una más. ¿Se animan a una más? Bueno, está bien. Dale, vamos con duquesa. Vamos con tres. ¿Cómo? Canta Barbie. Canta Barbie y a vos. No, te reemplazan. Vemos, Rama y Nacho te reemplazan. Todos cantan acá. Todos cantan acá. No solo ustedes, pero todos cantan acá. Bueno, vamos a la fuerza a ver qué pasa. Bueno. Ay, vos tenés mucho coraje. No, no. Bueno, perfecto. Vamos, dale. Bueno, Grupo Play. Después va a cantar. Los espera la bonita. Ay, ya no, no, no. Cuidado, cuidado. No, olvidate. Bueno, perfecto. Qué fe que tienen. No pasó nada. Choque. A ver, hace una cosa. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Quédense. Porque estuvieron a esto. Capaz pasa ahora. De que suceda esto. A ver. Mirá, 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 mirá. A ver, a ver. Mirá, ahí están los dos comas de esto jugando a la sandía como nosotros. Sí, sí, vamos a jugar con una sandía en un campo. Mirá. O sea, ¿por qué no se van a labular en vez de hacer eso? Esa es la parte que no entiendo. Mirá. Eso se podía haber pasado, ojo, Romy. La cara. Es más divertido hacer eso, me parece. Pero bueno, pero esto... Mirá, mirá cómo explota. Fijá. Ay, tiene como una cáscara en el medio de la sandía. No sabía eso. Vuela como en algo. No, es terrible lo que puede pasar. Bueno, hoy explota sí o sí. Hagamos una cosa. No, ahí están. Otro. Chicos, los libero, pues se tienen que preparar para cantar. Gracias, ¿eh? Ahí está. Se van los chicos de Grupo Play. Zaffaron. Venga, venga, que venga. Hola, Barbie, querida. Te saludo como hace cuatro horas que nos estamos mirando. Pero hace cuatro horas que estamos al aire. Bueno, 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 bueno. Que venga con Maury. Necesitamos compañía. Bueno. La sandía se pone celosa, ¿bio? No, la sandía no pasa nada. Bueno, Rojo, ¿cuántas van a agarrar? Quiero que lo hagan juntos. No sé, todavía no lo veo. Primero vos, sola, solita. Ponete esto. ¿A cuántas le entras? ¿Por qué todo lo que yo pregunto se toma para mal, Paula? Y reflexione. Vení, vení, se lo digo. ¿A cuántas le entras? ¿Y qué me miras ríéndose? A las que le entres tiene que estar doblada. Bueno, listo, 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 listo. Me da mal, listo. De esta Paula es una valla. Bueno, dale, vamos. ¿Con cuántas? No, no, primero vos solita. Primero vos solita. A ver si puedo, tres. Tres, no sé si va a llegar. Bueno, atención. Barbie quiere hacerlo de a tres. Y pasó Brenda, pasó Banshee. Vení, Sergio Selly, vení. No tengan miedo. Vení, Maca, vengan todos. Dale, a ver. No, no la ayude, no la ayude. ¿Cómo? No está doblada, mirá. Ella es especialista. ¿Puedes parar? Tampoco es un concurso de quien... Bueno, no lo voy a decir. Esperá, atención, ¿eh? ¿Está preparada? Sí, pero no, me parece que... Ayúdala, 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 Mauri. Uy, Dios. ¿Sabés que hoy explota sí o sí? No, sabés que tengo... No, no te cubras, Banshee. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver. Ay, qué bronca que no explota. Bien, bien. Bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vení vos, vení vos. Hoy tuviste todo el programa de protagonismo. Qué día, qué día fuerte, ¿eh? No se lo... No, no, no puedo creer. Ponete, Nacho. Ponete, Nachito, ponete. Mañana venís o ya se van? Vinieron para irse. Para mí me tomo unas vacaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a hacer una cosa, entonces. Que venga Rama. Vamos a hacer la dupla. Los Messi hoy que fueron protagonistas, que vengan, que vengan acá. ¿Cómo los quiero estos pibes? Uh, ya lo dije en todo el programa. Qué goma. Bueno, ¿a cuántas se le van a entrar? A todas. Sí, está muy bien el nivel, así que a todas. Estamos hablando de la sandía. Sí, están muy bien las gomitas. Sí, son todas iguales las gomitas. Tomá. ¿Sabés qué? ¿Lo puedo escribir yo por ustedes? Obvio. Una, dos, tres, cuatro. Hoy la rompe el grupo Play, pero mañana ¿sabés quién la rompe, papá? ¿Quién? ¡Panky Lemon! Mañana dentro de 24 horas la rompe ¡Panky Lemon! Bueno, cuatro para ustedes. Tomá. La banda de los Messi, ahí están. ¿Cómo? ¿Hay que doblarla? O sea que, o sea, te fuiste un fin de semana al programa y no lo viste más. Sí, los vi, los vi. ¿Sobuelvo hay que doblarla? Sí, vi que cortaron también el pilón o la sandía. Muy bien, lo viste entonces. Bueno, atención, ahí van los Messi. ¡Ay! ¡Dejá esta parte en mí! ¿Cómo? En mi hijo Rama. Ahí están en conjunto acá. Muy bien, la pon, la ahí. La colocamos bien. Ahí va. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Como volvieron hoy al programa. ¿Cómo? ¿Podemos dejar de jugar con doble sentido porque me van a rajar a mí que hoy firme el contrato? Cuatro más. Para mí explota hoy, ¿eh? Cuatro más, pero pará. Le voy a dar. A ver si, vení pa' yo. Quiero ver si confías en tus amigos. Ponete vos y ponete al lado de la sandía. Al lado. No, a ver si confías. Al lado. Al lado de la sandía. No, 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 no. Bueno, a ver, atención. Andá relatándolo. No tengo fe. Ahí van los Messi, los Messi. La estiran, la estiran, la estiran. Que no se rompan. Más adentro, más adentro, más adentro. Más adentro. ¡Ay! ¡Ay, pará! Peligro, ¿eh? Mirá cómo se puso acá más rara, ¿no? Sí, está como hinchada. Acá. A ver, vení, Maca. Maca, vení un segundito. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿De qué se ríe? Ahora que estamos juntos. ¿De qué se ríe? Tenés que hacer lo mismo que dije yo. Yo hace un rato ya dije. Claro, está terminando el programa. Ahora falta... Sí, por eso. Bueno, ¿a cuánto te la animás? Dale, dale que está. Está en el minuto, minuto, está explotado. Dale. ¿A cuánto te la animás? No, para nada, que venga alguno de mis compañeros. Perdón, perdón. No, vos ya jugaste recién. Te hago una pregunta, Maca. Decime. Si yo te digo hacerlo sola, ¿por qué todo el tiempo tenés que contradecirme? Es una pasión que tenés, ¿no? No, porque no puedo hacerlo sola. Y elegiste a alguien, a quien quiera, de los que estén acá, de los que estén allá, de la producción, de la producción, lo que vos quieras. Vení, Ari, vení. Vení, Ari, vení. Ya le echó el ojo a Ari. Ya le echó el ojo a Ari, así te digo. Le echó el ojo a Ari. No, no. Mañana exhibición de Maca, no sé qué va a ser. Perdón, mañana en rutina dice exhibición de Maca, ¿qué hace? Voy a hacer un stand-up. ¿Un qué? No, no, no es verdad. ¿Qué sería en español? ¿Qué es un stand-up? ¿Qué es? No lo tengo claro, ¿verdad? No, no sé. ¿Cómo? Si no sabemos hacer un stand-up. No sé, pero yo casi lo busco. ¿Qué busca? Pero, ¿cómo vas a buscar la exhibición? No van a ganar así. No, sí, para mí vamos a ganar igual, ¿eh? Bueno, a ver, a detención. Maca, ponete la protección. La protección, Maca. La protección, la protección. Maca me parece muy buena, ¿eh? Se van a reír mucho mañana. Sí, pero no sabe ni qué va a hacer, boludo. Ah, un adelanto. Bien, perfecto. A ver qué pasa. Muy talento. Ya sé, llamá acá a la banco. Bueno. Se lo mostré a Pepe, me miró y me hace. Lo que pasa es que la gente todavía no sabe quién es Pepe. Tenés que decir que Pepe es alguien de producción. Uno de los propios. Pero, amigo, yo diga, el otro día con Juan. ¿Quién es? Ahora, por tu culpa, Pepe va a tener que estar acá al lado mío para que la gente sepa quién es Pepe. Venís a ver cómo va a ser la sandía. Vení, Pepe. Te llamó ella, por tu culpa. Mostrá la cara que hiciste ayer, te levantaste. No, no, vamos a hacerlo de la sandía. Dejáme manejar el programa, Maca. Ponete esto, Pepe. ¿Te gustó el stand-up de Maca? La música. Quedate ahí, quedate ahí, Pepe. Bueno, dale, vamos, vamos, dale. Ay, Dios. Bueno, a ver, Macarena y Ari. Esta sandía tiene que explotar, ya se viene el grupo Play. Está a punto, me parece. Ya se viene el grupo Play. A ver. Ay, ay, ay. No, 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 no. No está doblado esto. ¿Cómo? No está doblado. Hay que doblarlo esto. No quiero, no quiero que me espoten en la cara. Pero bueno, es parte del laburo. Es el juego. Está ahí adentro. Vení. Bueno, tranquilo, dale, vamos. Estire, estire, a ver, con fe. Che, ¿sabés que hace un calor acá dentro de esto, verdad? Me lo voy a poner así como en el 90, ¿viste? Te lo ponías así. Cuidado que puede explotar. Uy, uy, no pueden. ¿Sabés que explota Sergio Sen? Muy bien, muy bien. Esperá, esperá, ¿qué más? ¿Qué más? Vení Paula, por favor, Paula. Y Sergio, Sergio, vení, Sergio, vení. Vamos a hacer dos más. Si no explota, la tiramos del balcón. Yo voy a un piso uno. Hacemos acá. Cuatro, dale. ¿Cuatro te la animás? Cuatro, cuatro. ¿No quieren hacer cinco? No, pregunto. ¿Sabés lo que te la bancás, Paula? Obvio. No, bueno, vamos con cinco, dale. Paula y Sergio. Selly y Amoedo. Última pareja, sin miedo, le dice. Selly y Edo. Ah, o sea, shippeo. No, amistad. Amistad Selly y Edo, de Edo. Mirá. No, no sé qué da por explotar. Está a punto, eh. Y la última, porque volvió hoy. Llename el espacio este. Vení, Quique. Vení, Quique, un segundito. Vení porque te he extrañado, vení. Pero vení con el cartel de los chicos de Grupo Play. Romino y Fabián. La tenés. Quique, ¿a cuántas te la animás? Seis. Mucho, eh. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Ecuador. A Ecuador. Vení, Dani. Quique, Dani. La producción va a cerrar esto. Quique, Dani, se fue al Ecuador. Hay que explotar ahora, ¿no? Nosotros laburando acá, produciendo cosas con Kuchi, ustedes en Ecuador. Vos en Ecuador. El límite del meridiano de Arengu y todo eso. Montañita y todo eso. Ah, con ojo. Igual un quilombo. Del otro lado, Dani, no sé si te das cuenta que es uno de un lado y otro del otro. No saben su propio juego, ¿entienden esto? Última. Seis. Se la banca. Te tengo esto, Quique. Pará. ¿Tenés un marcador ahí? Esperá, esperá, esperá. Ya voy, eh. Ya voy, Kuchi. Está un marcador rápido, rápido. Rápido, rápido. Esperen, eh. Vayan doblando. Esperá, 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 esperá. Esperá. Esto es trabajar en producción. Quique y Dani. Quique y Dani. Gracias. A ver, Quique y Dani. Ay, ay, ay. Uy, no, 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 no. Ah. Bueno. No es una sandía eso, gato. Bueno, gracias, Quique. Gracias, Quique. Muy bien. Gracias, Quique. Ah, esto no lo puedo leer. Bueno, eh, tengo ganas de seguir, pero no podemos, eh. Se nos va el programa y se viene la música. Vamos a seguir mañana. ¿Se le anima mañana? Bien. ¿Mañana? Mañana, escuchá. Baila José Otavi. Mañana, eh, hay un stand-up que no sabe qué es de maca. Mañana, punk y lemon, pero hoy, de la mano de la talentosa Laurita Fernández. Qué linda que es nuestra conductora. Tenemos la cumbia, papá. Y cuando nosotros decimos cumbia, cumbia de la buena. Adelante, Laurita, dale. Sí, señor, cumbia de la buena. Ay, Dios mío, la sandía queda para mañana domingo. Yo le digo, dile, ¿usted ponga una cámara toda la noche? Porque para mí explota. Mañana, sí o sí, la sandía explota, pero ahora sí, como le dijo el pollo, para cerrar el programa, los tenemos a ellos. Por tercera vez aquí en Combate, pero por primera en esta generación. Así es, la primera vez. Espectacular. Grupo Play con nosotros. ¿Con qué vamos a arrancar? Quiero verte bailar. Ay, me encanta. ¿Tienen un mal, un pasito? Vamos a improvisar algo, capaz. Espectacular. Pará, los invito a todos los equipos a que vengan. ¿Quieren bailar? La tribuna quiere bailar. Me encantan todas las banderas que hay hoy, de Mica, de los hermanos Nayar, que volvieron, de Payo, de Paula, de Sergio. Muy, pero muy lindo. Todos a bailar, vos en casa también, con Grupo Play. Play Combate. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al bar. Y ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. ¿Cómo dices? Con Grupo Play, vamos todos a bailar. ¿Sí? Con las palmas arriba. Javi, Rumi, Inimitable. Maku Records. Y eso, Isabel. La noche se va a acercar, no no veo la hora de poder estar contigo esa noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va a acercar, no no veo la hora de poder estar contigo esa noche. Y eso, Isabel. Quiero verte bailar. Y cuando tú mueves tus caderas, bailalo tú a la noche entera, no me puedo controlar. Y dice, si tuviera solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo sobre la arena y el mar. Lo cantamos y dice, ¿sabes? Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar. Y ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Como dice, ¿sabes? Como dice, ¿sabes? ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¡Ey! Con Grupo Play, vamos todos a bailar. ¡Sigue! Lo cantamos bien, pero bien fuerte. Y como dice, ¿sabes? La noche se va a acercar, no no veo la hora de poder estar contigo esa noche. Y solo quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va a acercar, no no veo la hora de poder estar contigo esa noche. Quiero verte bailar. Y como dice, ¿sabes? Y cuando tú mueves tus caderas, bailalo tú a la noche entera, no me puedo controlar. Y dice, ¿sabes? Que si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo sobre la arena. Lo cantamos bien, pero bien fuerte. Como dice, ¿sabes? Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así, frente al mar. Y ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y dice, ¿sabes? Con Grupo Play vamos todos a bailar, sí. Baila, Romy. Roku Records. Muchísimas gracias. Me encanta el grupo Play, qué lindo, bailamos todos, ahí atrás de cámara todos bailando. Che, pará, me mata el look de Romy. Yo no puedo, si me encanta tu pelo, mirá lo que es esto. Muchas gracias. ¿Cuántos metros tienes? Larguísimo. O sea, hace nueve años las tengo, así que un montón. No, 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 pero es increíble. Vení Banshee, vení. No tiene, no se parece, no serían como unas hermanas no reconocidas. Puede ser, puede ser, tengo un tatuaje las dos, puede ser. Los ojos, capaz. Puede ser, también. Ojos claros. También, me parece que Romy son más claros. Me parece que Romy es más grandota. Sí, me parece. Bueno, pero Banshee, claro, Banshee es. Ponle, ponle. Banshee es atleta, Banshee te da una piña y te deja de cama. Claro, así es. Gracias, Banshee. Bueno, atención, me encantó, estaban bailando todos, muy, pero muy bien. Pero había dos pataduras que como que iban a destiempo, ¿entendés? Como que yo lo veía, iban así. Rama y Nacho, vengan por favor para acá. No, vengan, no aprendieron nada. Digo, los dejamos por un mes y se olvidaron todo lo que aprendieron antes. Estamos desentrenados, pero nos está entrenando Paulita, así que vamos a ir mejorando. Pero un desastre. ¿Por qué te voy a pagar los platos rotos de que él le hice una madera? No, 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 madera los dos. Yo les quiero mostrar algo. Quédense acá conmigo porque mañana viene José Otavis a combate. Y no solamente viene a bailar con uno de los equipos, no solamente viene a charlar y a jugar con nosotros, sino que yo lo voy a desafiar aquí, aquí, en vivo, en combate. José, más te vale que vengas y haces el desafío. Baila muy, pero muy bien. Porque te estuve viendo en el video y está normal. Pero mañana te desafío a que lo hagamos acá, cara a cara. Mirá, mirá lo que hacía José Otavis haciendo el desafío. Baila en el living de su casa, no sé dónde es. Mirá, adelante. Mostramos las imágenes, chicos. Ustedes estén atentos. Mirá, mirá lo que es José. Arriba. Mirá el meneo. Mirá el meneo que pega José. Mirando a Mati Nath. Arriba. Copiándose. Mirá este, mirá este. No, 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 no. Quiero que lo haga en vivo mañana acá. Mirá este, este es genial. Mano. Te digo, te digo que José tiene más onda que ustedes. Pero por lejos. José le ganás, pero le pasás el trapo a los mechis de una. ¿Ustedes lo tienen este? Más o menos. Pau se comprometió a enseñárnoslo, pero... A ver, a ver, más rapidito. A ver si usted... Ustedes ya lo tienen más. Tíralo de arriba, tíralo, tíralo, tíralo de arriba. Mirá. A ver si lo tienen. Para José, ¿eh? Anda practicando. Malísimo, Nacho. Mirá. ¿Y ahora? Y acá. A ver cómo tienen este. Cinturita, mirá. Chicos, están soldados. Están soldados, chicos. No nos alcanzó para la versión articulada. 10 puntos. No, no, 0 puntos. Vayan a practicar para mañana. Mañana quiero desafío a los mechis versus José o Tavi. Por favor, háganos quedar bien, mechis. Practíquenlo para mañana. Por favor, se los pido. Muy bien. Eso va a pasar mañana, pero ahora vamos a seguir con mucha más música de Grupo Play. ¿Qué se viene? ¿Qué nos van a cantar? Vamos a sorprender. Vamos a sorprender. Sorpresa. 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 Sorpresa de Grupo Play en combate, dale. Palmas, 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 palmas. ¡Aitiva! Presentándolo nuevo. Grupo Play. ¡Aitiva! Y eso dice, a ver. Esta fiesta está empezando. Ahí va. Las parejas van llegando, solo estoy yo esperando. Ven a mí. Acá estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy para gozar. Hasta el amanecer. No te vayas a cansar. Ven a mí, que el baile va a comenzar. Yo te invito a bailar. Te invito a bailar. Te invito a bailar. Te invito a bailar. Ven junto a mí. Dime quién sí. Y eso sigue. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Esta fiesta está empezando. Las parejas van llegando. Solo estoy yo esperando. Ven a mí. Acá estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy para gozar. Hasta el amanecer. No te vayas a cansar. Ven a mí, que el baile va a comenzar. Yo te invito a bailar. Te invito a bailar. Te invito a bailar. Ven junto a mí. Dime quién sí. Yo te invito a bailar. Te invito a bailar. Te invito a bailar. Ven junto a mí. Dime quién sí. Y los aplausos. ¡Muy bueno! Para Lupo Play. Me encantó esta versión de Gris. Chicos, o sea, yo otra vuelta. ¿Por qué no se te ocurrió antes? No existís, son. Me encantó. Buenísimo. Falta el pasito. Falta el pasito. Falta este. Hay que implementarlo, Romy, el pasito. Bueno, ¿tienen un tema más? Es agitadísimo, mamá. Bailaste todo. No, porque estaba pura de cámara, pero igual yo bailo, igual no es que hay que bailar para las cámaras. A mí me cabe el grupo Play, ¿entendés? Sí, obvio. Bueno, perdón, antes del último tema, obviamente, pará por lo tengo que ser dotado. Gracias Fabián, es el presente. Muchas gracias. Y él también es para vos, para Romy, el hermoso presente. A ver qué lindo. Y atención, antes del cierre, mañana no solo vienen, como dijo Laurita José Otávez y Natasha Haidt a bailar, sino también que toca Panquilemo en la banda de los pibes. Agarrate. ¿Y sabés qué? ¿Qué más? Tengo una mala noticia. No. Mañana se nomina. Mañana tres nominados, así que agarrate, Catalina, se acabó la gracia. Y uno de estos... ¡Chao! ¡Afuera! ¡Afuera, señores! ¡Chao! Mañana son los últimos juegos que van a definir qué equipo gana, qué equipo pierde. ¿Quién va a ser el primer eliminado? ¿Va a ser del rojo, del verde? Lo veremos mañana, entonces. Y mañana vamos a contar todos los romances que se están armando. Porque ya estoy dando. Ah, no, pero pará. Yo pensé que este programa no era de espectáculos. No, está este con él, está este con él, está este con él. Mañana, ¿buchonías todo? Sí. Bueno, gracias. Mejor nos despedimos, pero nos despedimos cantando. Sí, lo veo, lo veo que sí. ¿Con qué tema cerramos? Tú con él. Me encanta. Ah, vos con él. Con él. ¿Vos con él? Y ya aquí extrañándote. No escucho, ¿eh? Vamos, dale, vamos. Amigos. Él, perdón, ¿él tiene nombre? No sabemos. ¿Eh? Cerramos con Grupo Play. Tú con él. Y vos no quieres. Lo salvó la campana. Chao. ¡No! ¡No! No sé que fallé, te fui infeliz y cruel, y nunca valoré el calor de tu piel, me sumé la presión como abeja a la mil, y embargué tu pasión como un trago de hielo. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Cada segundo parece un año, con tu recuerdo que me hace daño. Y aunque yo diga que no me duele, es fácil, si a nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado. Extraña amor, vuelve con mucho amor. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. No sabes, nena, cuánto yo te he amado. Quizás así comprenderás mi dolor. Toda la noche entera a ti te he llamado. Y no atendiste sabiendo que era yo. Sigue. Sigo con las palmas, arriba, 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 sí. Lo que te haces una vez más. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí, extrañándote, como quisiera.